A partir de este lunes 13 de mayo, el Biotren sumará un nuevo servicio entre Coronel y Concepción con el objetivo de facilitar el traslado de las personas hacia Talcahuano y las comunas que cuentan con este medio de transporte. Según se informó, el nuevo servicio partirá a las 11.30 de la mañana y llegará a las 12.18 a la estación de Concepción, lugar donde los pasajeros podrán combinar con el tren Cortolaja de las 12.45 con destino a Talcahuano y con el tren Cortolaja de las 12.53 con destino a Chihuayante y Hualqui. ¡Gracias!